Por el delito de posesión de droga, el Tribunal Penal de Golfito realizará los días 22 y 23 de noviembre un debate contra dos hombres, un costarricense y un extranjero. Ambos imputados fueron detenidos en noviembre de 2020 en el sector del Parque Nacional Corcovado. La captura estuvo a cargo en ese momento de oficiales de la Policía de Fronteras, quienes tras una alerta de las personas en el sector desplegaron un operativo por vía marítima y terrestre. Al momento del abordaje, los imputados habrían intentado darse a la fuga, sin embargo fueron detenidos en la zona montañosa. En el sitio se ubicó una lancha tipo Eduardoño, sin matrícula, la cual estaba encallada. Además, los oficiales localizaron aproximadamente unos 2,527 paquetes de distintos pesos que contenían marihuana. Se presume que los encartados los bajaron de la embarcación y los ocultaron entre la maleza. El conteo de la droga arrojó que la carga tenía un peso cercano a los 2,180 kilogramos. El conteo de la droga arrojó que la carga tenía un peso cercano a los 2,180 kilogramos.